Entre letras Me pierdo en esa página donde se habla de ella La doncella que se desnudó frente al espejo Y despojó su alma del casto vestido blanco Para ser mujer, para sentirse bella Me pierdo entre las letras que hablan de su desierto De mi canto onírico para despertar su deseo Para soñar con todo ello Para dormir entre su desvelo Ahí me pierdo en su soledad En su abundancia de alma y cuerpo En la lealtad de mía a su mirada y abadía En su mar vivido Con el deseo nunca perdido Autor Erick Ramírez